Hola, ¿cómo estás? El día de hoy traigo un video al cual espero te sirva para relajarte Voy a estar utilizando únicamente dos artículos Los cuales siento que hacen unos sonidos agradables Uno ya lo había utilizado en un video anterior Es este pequeño cepillo de madera El cual me gusta mucho porque tiene dos diferentes cosas que me gustan Uno es obviamente el sonido de las cerdas Y el otro es la base de madera El cual me produce un sonido muy agradable, a mi parecer El segundo objeto que voy a estar utilizando el día de hoy es esto ¿Qué es esto? Bueno, es una galleta Pero lo que me interesa es el celofán con el que está envuelta Me gusta el sonido que hace Pero me gusta únicamente cuando es así, sutil Me agrada el sonido del celofán En fin Si hoy tuviste un día muy difícil Bueno pues, espero poder ayudarte a relajarte un poco Aunque en realidad la mayor parte del trabajo la vas a estar haciendo tú mismo o tú misma Lo primero que quiero que hagas Es que te acomodes Si quieres estar sentado o sentada Si quieres estar acostada El punto es que estés en una posición cómoda En la que te pudieras quedar dormido Dormida Sin problema Ahora Ya que estás en una posición más cómoda Quiero que empieces a bajar el ritmo de tu respiración No te voy a guiar Porque cada quien tenemos un ritmo natural de respiración Solo quiero que te relajes Que vayas buscando ese ritmo Que vayas sintiendo Como tu cuerpo Se empieza a relajar Que vayas permitiendo Que tu cerebro Que tu mente Que todos tus músculos Entren en un estado De reposo Para esto Voy a necesitar Que dejes tus preocupaciones Que todos los pendientes Que tuviste el día de hoy Que no pudiste cumplir Todas esas cosas Que no pudiste terminar Las olvides por un momento Date un momento Para concentrarte Única y exclusivamente En ti Si las cosas Tienen solución ¿Por qué preocuparse? Y si las cosas Ya no tienen solución ¿Por qué preocuparse? ¿Por qué preocuparte? Casi Otra Tienes Un ả Acho Tan ront Tenes Tienes 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 Otra Tienes Y At Relájate Deja que estos sonidos te ayuden A distraerte un poco A escuchar el sonido ¿De dónde viene? ¿Qué es? ¿Ya tuviste un día completo de preocupaciones, de tensión? Al menos permite que la noche sea para descansar Relájate Descansa Date un momento para ti mismo ¡No! ¡No! Gracias. 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 De ser positivos Y de tomar las cosas De buena manera Depende Solo de nosotros mismos Espero que Este video Te haya servido Para relajarte un poco Espero que estés muy bien Y nos vemos Próximamente Buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video